El pasado no está perdido. Vive en nuestro interior. Las vivencias de nuestros ancestros están cifradas en la doble hélice. Tras tres décadas de investigación, nuestros ingenieros han creado una innovadora interfaz biotecnológica. Hemos abierto una ventana al pasado y desmantelado la vida de nuestros antepasados. Es puro entretenimiento inmersivo. Podrás vivir los momentos más importantes de la historia con solo pulsar un botón. Y desde la comodidad de tu casa. Bienvenido a Elix. Donde el pasado es tu campo de juego. El último caballero templario. Jack de Molay. Era un hombre de principios. Un intelectual traicionado por aquellos en quienes confiaba. En este episodio de héroes caídos. Vivirás las últimas horas trágicas de Jack de Molay. A través de uno de sus amigos y consejeros más cercanos. ¿Alto, quién va? Un aliado del temple. ¡Lorak! El mensaje del consejo era claro. No puedes entrar. Debo hablar con el gran maestro. Está en la sesión. Todos ellos. Puede que otro día. El rey Felipe discrepa. ¡Maldita sea! No alcanzo a entender por qué no estás pudriéndote en una celda. ¡Ah! 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 Nos traicionan! ¡Desenvainad y proteger! Tú no, hermano. Tienes una tarea diferente. Ven conmigo. El rey Felipe actúa antes de lo previsto. Hay otras fuerzas en acción. ¿El papa? Los asesinos. ¿Asesinos? Creía que los canes mongoles habían acabado con su poder. Los asesinos son muy anteriores a Masia. Sus desvaríos anárquicos son virulentos como la peste y más difíciles de erradicar. No prevaleceremos. Date prisa. Salvemos la orden. ¿Qué debo hacer? Ve a la torre. Toma la espada y el libro. Escóndelos. Que los asesinos no los cojan. Seguirán al maestro. ¡Vete! ¡Defended el puente! Tendré que ir por otro sitio. ¡Defended el puente! ¡ Debido! ¡Defizing el puente! ¡Defandose! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿De dónde han salido? ¡Rápido, rápido! ¡Ale! ¿A que no puede robar una? ¡Ladrón! ¡Devuelve eso! Estos son para su Alteza Real, no para gentuza como tú. ¡Deja eso, ahora! ¿Es que no sabes cuál es el castigo por robar? ¡Maldita sea! ¿Qué está pasando? ¡Oh, Dios! ¿Qué está pasando? ¡Ya te tengo! ¡Oye! ¡Quiero hablar contigo ahora mismo! ¡Deprisa! ¡Por aquí! ¿Viste sus caras cuando robamos la manzana? ¡Ja, ja, ja! Soy Arnaud. ¡Elis! He venido con mi padre. Y yo... Está tratando algo con el rey. ¿Y qué hacemos ahora? ¡Escucha! Tranquilo, no van a buscarnos aquí. Es culpa mía, yo soy el que cogió la manzana. ¡Vamos a ver a dónde van! ¡Vamos a ver a dónde van! ¡Vamos a ver! ¡Ven aquí, chico! Arnaud, Arnaud, mírame. Arnaud, mírame. No ganas limpiamente a las cartas e intentas robarme, bastardo. Tranquilo, Víctor, solo he venido a por mi reloj. Es mi reloj, yo me lo gané. En un mundo justo, Víctor, estaríamos de acuerdo, pero no es un mundo justo, es Francia. Eres hombre muerto. No te precipites, vas a hacerte daño. He tenido una plácida charla con tu hermano. Hugo, busca a los mariscales. Un momento. ¡Girante! ¡Lo tengo, Víctor! No dejaré que lo consiga. Pero, ah, perdón. Disculpe, madame. ¡Fuera de mi camino! ¡No veo! Caballeros, podemos llegar a un entendimiento. Lo siento mucho, no está domesticado. Un herrero tonto como tú no sabrá ni mirar la hora. Ven aquí y repíteme eso. Ah, no. Buen verguido. Un hombre bien tranquilo. ¡En buen aire! ¡Espárenos de él! ¿Aguantas o hacemos un descanso? ¿Puedo saber dónde demonios has estado? ¡Ja! ¡Ya te tengo, canalla! Es solo un pequeño malentendido, nada que... Tu señora coge a un vulgar criminal. Entró en mi casa a plena luz del día y me robó el reloj. ¿Es eso cierto? Estoy seguro de que los oficiales estarán dispuestos a aclararlo. ¿Aclarar qué, Olivier? Ah, una acusación muy grave contra vuestro pupilo, señor. ¡Me ha robado! ¡Ja! ¿Qué concretamente? Espérame en mi biblioteca. No me mires de esa forma. Víctor hace trampas al faro. Lo sabe todo el mundo. Arnaud, ¿con quién hablabas? Con nadie, monsieur. Te alegrará saber que he convencido a Olivier para no llamar a los oficiales. Otra vez. Je vous remercie, monsieur. ¿Y ya van seis veces? ¿Siete? ¿Podrías buscar una afición más saludable? Lo cierto es que las cartas me motivan a respirar aire fresco y hacer ejercicio. Ya hablaremos de esto luego. Tengo asuntos que tratar en la ciudad y antes debo recoger a Iris. ¿Elis está aquí? Solo esta noche. Volverá a París a primera hora. Debería acompañarla, ¿no cree? ¿Con usted tan ocupado? Con uno de vosotros suelto es suficiente. Quédate y mira si Olivier tiene tareas para ti. Seguro que tiene. ¿Qué has dicho? Mis recuerdos para a Iris. Te han echado ya a la calle. Eso sí que te encantaría, ¿verdad? Romperías mi corazón. Olivier, si no estuviera aquí, ¿quién haría todo tu trabajo? Cepilla a los caballos, chico. Ponte a ello. Certainement, monsieur. Sir, sir de la ser, espere. Nom de die, nom de die, nom de die. ¿Algún problema, mon ami? Una carta para el sir de la ser, muy importante. Oh, cálmate, Perol. Esa carta no llegará antes a Messier de la ser si caes muerto de agotamiento. Dámela, yo lo alcanzaré. Debes recibirla sin demora, es muy... Muy importante, sí. Ya te oí la primera vez. Yo me ocuparé de todo. ¡Messier de la ser! ¡Alto! ¡Abrid paso, abrid paso! ¡Messier de la ser! ¡Messier de la ser! Messie de la ser, me he equivocado. Lo que necesito es verlo desde lo alto. ¡Messier de la ser, me he equivocado! No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Es ese de ahí. ¡Gracias! Bonsoir, Olivier. ¿Ha vuelto Messier de la Serre? No esperamos al señor de la Serre hasta tarde. Ah, bueno. Entonces supongo que pasaré el rato con Elise. Pero no te vengas arriba todavía. Mademoiselle está en una velada, en su honor, en palacio. ¿Una fiesta? No fui invitado. Y los caballos tampoco. Seguro que mi invitación se ha perdido. Ya conseguiré colarme. ¿Cuánto de tarde es tarde? Quizá una hora, o quizá tres. Quizá toda la noche. No cuestiono las idas y venidas de mis superiores. Entonces esperaré aquí. Joaquin es una vez que te robulle y perdena. Tendré aquí. Tendré aquí. Tendré aquí. ¡Gracias! Tendré aquí. Bueno,elia para hacer el pensamiento. Tendré aquí. Tendré aquí. Tendré aquí. Tendré aquí. Tendré aquí. Será mejor que no me vaya sin dejar esta carta. Podría simplemente pasarlo por debajo de la puerta. Lo vería al llegar. Ahí, sana y salva, solo con algo de retraso. Y ahora, vamos a palacio. Con estos andrajos no me colaría en una alcantarilla, y menos en un baile. Ven, ven, mon ami, deja que yo me ocupe. Muchas gracias, joven. M. Maximilien Robespierre, ser invitados. Arnaud. Le Chevalier du Teleme. Su invitación, s'il vous plaît. Eso lo tenía claro, pero de camino aquí... Sin invitación. No puede entrar. Despeje la cola. El siguiente. Charles Gabriel Seiberg. Dos invitados. El siguiente. Buena reunión. Y tanto. Dos invitados. Tus invitados. Mucho. Y a la voz. Nos otros no quedan los miradores. Tiene la luz de la luz. Toda las de la luz. Toda las de la luz. Toda las de los... Toda las de las de los trascos. Pues gracias. Te lo muerda. Velez la luz. Nunca. Dios. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Eh, tú! ¡Baja! ¡Ya mismo! ¿Me dejarás volver a entrar? ¿Qué? ¡Claro que no! Pues, si no te importa, me quedaré arriba ¡Tú! ¡Ven aquí! Nos vemos luego en el jardín, ¿sí? Por supuesto ¡Qué velada tan concurrida! Ya apenas recordaba la última vez que nos juntamos todos Creo que fue cuando es así Y yo ya ¿Me acordarías? ¿Me acordarías? Gracias Un otro día ¡Ah! 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 No permitiré que ese patán se aburre de mí Parece que has causado un buen jaleo ¿Qué puedo decir? Siempre fuiste una mala influencia Y tú todavía peor ¿Ya habas puesto un traje de mi padre? ¿Ya habas puesto un vestido? No empieces, me siento como una momia atrapada en esta cosa Debe de ser una gran ocasión para arreglarte tanto No, no es eso Lo cierto es que tiene mucho de ceremonia y palabrería Muy aburrido Bueno, cuando no me invitas a tus fiestas, todos sufren Lo intenté, pero padre fue tajante ¿Tu padre? ¡Vete! Los distraeré ¿Qué? ¿Pero me estás echando? Es complicado, te lo explicaré luego Ahora sal por la ventana Ah, no, no, no No quiero repetir lo de aquella vez en el manzanar Venga, no seas crío Seguro que esta vez no te persigue un perro, guardián ¡Vete! ¡Vaya! Esto no era la sala del día ¿Verdad? Podría estar en la fiesta, pero no ¡Qué pérdida de tiempo! Aquí no hay nadie Aquí no hay nada ¡Verdad! Espera, aquí hay algo raro. Lo debo de haber perdido. En fin. Tío. Tío. Espera. ¿Está bien, Messier? ¿Ha bebido mucho champán del rey? Messier. ¡Messier de la Sá! ¡Messier de la Sá! ¡Cyber, ven aquí! ¡Guardias! ¡Socorro! ¡Un asesinato! ¡Monghé! ¡Ha matado al señor de la Sá! ¡No! ¡No fui yo! También llevaba el cuchillo. ¡Piedad, por favor! ¡Gadia est! ¡Ovnis divisa en partes tres! ¡Van a matarnos! ¡Oh, que Dios tenga piedad! ¡Están matando a los prisioneros! ¡Cállate de una vez, degenerado! ¿Qué es esto? ¡A la pierna! ¡A la pierna! ¡A la pierna! ¡Están matándolos a todos! ¡Oh, Dios! ¡Socorro! ¿Qué estás mirando, mendrugo? Bienvenido a tu nuevo hogar. ¡Gallia espacata! ¡Socorro! 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 ¿De dónde sacaste esto? No estoy de humor. ¡Devuélvemelo! Quítamelo tú. Si te creen capaz. ¡Pelea! 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 ¿Qué te pasa, bella flor delicada? ¿He herido tus sentimientos? Bien hecho, mi intrugo. Veamos si tu defensa es tan buena. ¡Baila, chico! ¡Baila! ¡Otra tanto esfuerzo en una antigüaya inútil! ¡La única antigüaya inútil parlotea como un idiota! ¡Repíteme! ¡No tengo nada más que decir, viejo! ¡No! ¡Ah! ¡Ah, yo me repito! ¡Vamos! ¡Vamos! Devuélveme lo que es mío y sigue con tus dibujos de loco, viejo. ¿Dibujos? Eso de ahí. Por todas partes. Garabatos sin sentido por toda la celda. ¿Dónde? ¡Ven aquí! ¡Aparta esas manos! ¡Mira la pared! ¿Qué haces? ¡Concéntrate! ¡Concéntrate! ¿Qué es eso? Mensajes del pasado. He estado en la mitad de las cárceles de París buscándolos. ¿Cómo te llamas? Arnaud. Arnaud Víctor Dorian. ¿Dorian? Pues claro. Pierre Velec. Conocí a tu madre. Bravo por ti. Murió en Versalles. Debió ser en el 76, 77... Diciembre, según recuerdos y testigos. ¿Pero cómo? Tu padre era un asesino, Arno. Dio su vida, luchando por la libertad de la humanidad. Ven conmigo. Y quizá vivas lo bastante para unirte a la hermandad. Y honrar a tu padre. Escucha, seguro que tu secta es un grupo encantador. Pero no me interesa. Solo quiero encontrar a Elis. ¿Y cómo piensas hacerlo desde aquí dentro? No. 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 ¡Otra vez! ¡Céntrate, Mendrugo! ¿Qué demonios pasa ahí fuera? Los ciudadanos se rebelan. Estate atento. Puede que pronto se presente una oportunidad. Ha sido un cañón. A veces las oportunidades son como un cañón. ¡Asegurando a los prisioneros! Sígueme, chico. No tenemos todo el día. Salvo que prefieras morirte aquí el resto de tu vida. Mataremos nosotros cuando sea el momento. ¿Por eso? ¡Prisoneros contra la pared! ¿Quién lo dice? Te dije que esto iba a acabar muy mal. ¡Espencio! ¡Atrás! Acabaré con nuestra plata. Vale, salgamos ya de esta focita. ¡Vosotros! ¡Suelto! ¡Andrugo! ¡Corre con ganas! ¡Así, así! ¡Ajad de salir! ¡Aguéntame bien! ¡Ya! Está cerrada. Entreténlos un poco, ¡Mendrugo! Si uno de ellos... ¡Ya! ¡Ya te tengo! ¡Muy lento! ¡Velec, ¿la has abierto ya? ¡Aún no! Hay un problema. ¡Qué bien! ¡Genial! Tómate el tiempo que necesites. ¡Tiene que ser una broma! ¡Ya está! ¡Pedacitos! ¡Pormigo! ¡Que se escapa! ¡No puedes escapar! ¡No puedes escapar! ¡Por la ventana! ¡Venga! ¡A la cara! ¡Rápido! ¡Viendo a la multitud nos detiene! ¡Eso es lo mejor que sabes hacer! ¡Eres creyente! ¡A la vez! ¡Espuesen! ¡Hey! ¡Tengo atrás! ¡Eres creyente! ¡Enfase, enfase, enfase! ¡A el frente a la una! La cosa se está poniendo muy seria. ¡Por aquí! ¡Disparad! ¡Maldita sea! ¡A los prisioneros! ¡No podéis subir a los prisioneros! ¡A vuestra casa! ¡Alto prisioneros! ¡Rendidos! ¡No hay escapatorios! ¡Dab las armas al suelo! ¡Parad ahí mismo! ¡Alto! ¡Aza parte! ¡Dab las armas! ¿Y ahora? ¡Arriba! ¡Genial! ¿Y cómo bajaremos después? ¡Confía en mí! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡No! ¿A qué esperas, mendrugo? ¡Hay que saltar! ¿Qué? ¡La prisión te ha podrido el cerebro, viejo! ¡No! ¡La bebida se ocupó de eso hace mucho! ¡Ahora sube aquí! ¡No puedo! ¡Es imposible! ¿Imposible? ¡Así es la vida de los asesinos, chico! ¡Si sacas la cabeza del culo, encuéntranos! ¡Encajarás bien! ¡Adiós, mendrugo! ¡Tú! ¡Aléjate de esa cornisa! ¡Ah! ¡Merda! ¡No! 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 Thanom... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No puedes creer que maté a Messier de la Ser? Tu padre no era el hombre que pensabas, y el mío tampoco. Sé exactamente quién era mi padre, Arnaud. Y también el tuyo. Supongo que era inevitable. Tú un asesino, y yo una templaria. ¿Tú? ¿Te sorprende? Mi padre siempre quiso que yo siguiera sus pasos, pero ahora solo puedo vengarlo. Te juro que no tuve nada que ver con su muerte. ¿No es cierto? No. ¡No! Por mi vida, te juro que yo... Es... Una carta dirigida a mi padre del día que fue asesinado. Léela. Gran maestro de la Ser, mis agentes me han informado de que un miembro de nuestra orden conspira contra vos. Os ruego que no bajéis la guardia en la iniciación esta noche. No confiéis en nadie, ni siquiera en los amigos. Que el padre del entendimiento os guíe. Léela. La encontré en el suelo del cuarto de mi padre. Sin abrir. No lo sabía. Ni mi padre tampoco. ¿Cómo iba yo a saberlo? Vete. Por favor. Vete. ¿Qué diablos se supone que significa esto? ¡Tien! Vete. No, no. No, no.